El padre Buanerges Carballo, párroco de la Iglesia de las Cierritas de Santo Domingo, informó que durante el 1 y 10 de agosto, las puertas del templo permanecerán cerradas atendiendo el llamado del arquidiócesis de Managua de suspender el recorrido de Santo Domingo a fin de evitar aglomeraciones ante el incremento de casos positivos de COVID-19. Bueno, creo que son días de que generalmente viene mucha afluencia, aunque como el año pasado y lamentablemente hay días como esos en los que probablemente no podemos acceder al templo porque sería imposible el tema del distanciamiento y las medidas básicas de este tema de la pandemia. El arzobispo nos pide a todos, promesantes, devotos y todos los involucrados en las festividades de Santo Domingo, que tengamos una actitud responsable, que esa es la opción de la Iglesia, una opción responsable por la vida. Y en segundo lugar, que seamos solidarios, que estas limitaciones no son por ocurrencia del obispo, no, es creo un testimonio de caridad para con el prójimo, los enfermos, las familias que han tenido las pérdidas de sus seres queridos y también, por supuesto, al personal médico de nuestra nación. El párroco señaló que existe el temor que la venerada imagen sea robada de su morada. Lo último que nosotros esperaríamos como Iglesia es que personas que se llamen devotas de Santo Domingo de Guzmán sean irresponsables, ¿verdad? Y digamos de alguna manera ofendan la fe de los verdaderos devotos y hagan actos así como el que tú estás describiendo. Yo creo que eso no debería de suceder. Pero bueno, yo creo que hay que apelar a la razón y a la verdadera fe para que, digamos, esos comentarios que se dan mucho en redes sociales, pues yo creo que no le pongamos mucha mente. La Iglesia de las Cierritas prepara actividades en honor a Minguito para que sean transmitidas a través de las plataformas digitales. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.